El lema de recuperar la paz y la tranquilidad del país parece arreciarse hoy más que nunca y la depuración tocará esta vez a los custodios de los centros penitenciarios, quienes serán sometidos a pruebas de confianza. De los más de 2,000 al menos, 200 ya tienen listas las maletas. Pero obviamente ha habido un nivel de contaminación en la administración de los centros penales y prácticamente ha habido complicidad con los privados de libertad, con los reos, que han tenido la facilitación para poder tener ese acceso a los medios de comunicación. Y además un nuevo sistema permanente de revisión y evaluación de la confianza. Porque no crea que porque pusimos nuevo se acabó el problema. El crimen siempre busca contaminar. El crimen siempre está buscando cómo deteriorar a las instituciones a través de la contaminación de los agentes o de los miembros de las instituciones. Entonces por eso las pruebas de confianza y las pruebas de evaluación de confianza deben estar permanentemente aplicándose a la Policía Nacional, al sistema de administración de los centros penales. En los próximos días al menos unos 200 custodios estarían dejando la institución y sus puestos serán ocupados por los nuevos custodios egresados de la escuela penitenciaria. Esto con el fin de lograr el control de las cárceles hondureñas en un 100%. Y además de esto, de que se van a evaluar los actuales custodios penitenciarios y todo lo que es el personal administrativo de los centros penitenciarios es para ya ir depurando, ¿verdad? Porque esa es una prevención la que nosotros estamos viendo y que hemos recomendado que debe de hacerse. No se puede transformar o mejorar lo que es el sistema penitenciario si no se procede a hacer las verdaderas pruebas de confianza que deben de existir para todo aquel personal que preste un servicio al sistema penitenciario. Ya tengo entendido que hay una evaluación de más de 200 de los actuales que están ya en proceso y que el Estado de Honduras a través del Instituto Nacional Penitenciario con el presupuesto que se le asignó se encamina hacia esa situación. Las autoridades iniciaron investigaciones en los últimos días si custodio facilitan información a maras o pandillas sobre casas aledañas a las cárceles las cuales, según investigación, en un 80% están siendo alquiladas por estos grupos delictivos según las autoridades. Con las imágenes de Luis Zelaya para Hable Como Háblales informó Alex Cáceres.